Música Bonito caballo a la santa Te llama el basonero Música Debe el imperio grande Solo la deuda de juego Hasta el rancho sacramento De Carlos tu nuevo dueño Música Dos anteriores patrónes Quisieron hacerle al vivo Música Pero el rollo que caro No le valió por el suyo Hasta tu beberero A traerse lo que era tuyo Música Música Cuando la carga es freca Se camina para adelante Música Pero si la traen la viada O si hasta los debe aparte Enciende el caballo Aquel que ustedes aguante Música 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 Música